Los hechos se presentaron en la madrugada de este lunes, cuando dos sujetos que se movilizaban en una moto lanzaron dos artefactos explosivos contra el CAI. En la reacción de la policía, uno de los delincuentes fue herido en un glúteo. Hacia las 3 de la mañana, dos personas se aproximan hacia el CAI La Victoria, lanzan un artefacto incendiario elaborado de manera artesanal. En la respuesta policial resulta lesionada una persona, la cual es capturada de manera inmediata y fue atendida en el centro hospitalario. El otro sujeto, acusado de atentar contra el CAI, fue capturado más tarde en el barrio 20 de Julio. La policía asegura que este ataque es una respuesta a las operaciones adelantadas por las autoridades contra el tráfico de estupefacientes en el sector. Esta persona capturada mantiene una relación con uno de los delincuentes que fue capturado precisamente en una de las operaciones realizadas al sur de la ciudad de Bucaramanga hace un mes, la cual fue desarticulada. Operación Los del Fonse. En esta operación hay que recordar que fueron capturadas 11 personas, fueron realizados 14 allanamientos. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que la institución no se dejará intimidar por estas acciones y por el contrario continuará con los operativos contra las bandas delincuenciales. La Policía Nacional seguirá haciendo un trabajo sostenido en contra de las estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Igualmente recordamos a las personas el cartel de siluetas que ha sido lanzado, ha sido elaborado por parte de la Metropolitana, especialmente en contra de los cabecillas que delinquen al norte y al sur de la ciudad de Bucaramanga. Por fortuna, el ataque no causó heridas a los uniformados que se encontraban prestando guardia en el CAI de la Victoria.